¡Suscríbete y dale a la campanita! Vamos a cerrarla. Por otra parte tenemos a Bitcoin cayendo. ¿Cayendo a dónde? Bueno, estos son los futuros del CME. Pues de momento está ya un poquito por debajo de la zona que marcamos como posible zona de seguridad, es decir, de donde tenía que caer seguro. A partir de ahí tenemos nuestra zona inferior en los 37.792, ¿no? 37.773. Bueno, si pulsamos lo vemos 37.773. En teoría, en teoría y solo en teoría, cuando vaya pasando el día a medida de que llegue la apertura de futuros podemos dar la vuelta. Pero, lo que digo siempre, los gaps no tienen por qué cerrarse, punto número uno, y no tienen por qué cerrarse inmediatamente los domingos y más ahora cuando hay tantas hostilidades. Y hostilidades hay en Ucrania, es decir, hasta la Unión Europea ya empieza a mandar soldados ya un poquito más en serio. ¿Qué ha pasado también? Que los progresos del Donbass han decretado la movilización de las toropas. Empieza un poquito como tal, ya ha muerto un soldado ucraniano, ya las cosas empiezan a ponerse feas con los separatistas prorrusos. Y claro, si los propios separatistas prorrusos que viven en Ucrania, que tienen ejército, no están dispuestos a que esto se quede así, es la excusa ideal, la excusa perfecta que tiene Rusia para ponerlo. Luego, pues bueno, tenemos hasta, ¿cómo decirlo? Tenemos los diarios, los periódicos prorrusos españoles, como el país, que hablan de eso, de miles de vidas sesgadas en el Donbass, la última guerra de Europa. Bueno, vidas sesgadas, lo que pasa es que, claro, no están viviendo como ellos querrían, pero porque están en una república diferente. Entonces, no sé, tienes opciones si eres separatista o te vas al país al que te quieres huir, te vas y ya está. No sé, no sé, es que no lo entiendo de otra manera. Ahora, que están con la pelea a ver si consiguen de verdad, no lo sé. Al final lo que quieren es que su país se divita y aparte de que lo absorba encima una superpotencia como Rusia, ¿creen que van a estar mejor? Bueno, pues oye, son muy libres de pensarlo, son muy libres de creerlo, pero la realidad es que si estás en un país en el que no quieres estar, pues creo que es mejor que te vayas. Eso por empezar. Ahora bien, claro, es que es la tierra donde tú has nacido, con lo cual, ¿por qué narices te vas a ir? Entonces, es un conflicto muy, muy, muy complicado, muy complicado. Evidentemente, yo respeto todas las partes, todo lo que cada uno, cada una de las partes piensa y crea, porque además, entre otras cosas, ni soy un experto, ni tengo ni pa' joler idea, con lo cual, es lo que digo, ¿eh? ¿Por qué narices, por qué narices tienen que pasar estas cosas? En fin, es un conflicto que lleva ya bastante tiempo, son dos zonas que hay en Ucrania que quieren anexionarse a Rusia, pero claro, es lo de siempre, ¿no? Es que si suelto esto, ahora me lo quitan esto, ya lo han quitado Crimea, ahora el Donbass. Entonces, claro, esto va poco a poco rascando y, bueno, pues veremos a ver cómo acaba. Ellos quieren pertenecer a la Europa de los viejos, la que tenemos nosotros, porque claro, el yugo soviético, pues les ha hecho bastante pupa, en su mayoría, pero hay otros que siguen siendo muy imperialistas y, bueno, pues tienen ese bloque, pues bueno, pues cada uno, es cada uno y cada uno que tiene que elegir la opción que quiera y tiene que tener, yo creo que tiene que tener la oportunidad de hacerlo, ¿no? Pero es lo que digo, es decir, si no te gusta el país en el que estás, coño, pues vete, ¿no? No quiero, no quiero estar en Francia, pues vete de Francia. No quiero estar en Ucrania, pues vete a Ucrania, si te gusta Rusia, vete a Rusia. Pero claro, es que yo he nacido aquí. Ah, entonces, ¿qué haces? Es muy complicado, es muy difícil, es muy, muy difícil. Así que bueno, en fin, vamos a lo nuestro, que es Bitcoin. Vamos a vernos en cuatro horas, para que veamos un poquito, pues que las dos últimas velas de cuatro horas, pues son las que están siendo un poquito agresivas. Esta vela nos ha traído justo a la zona que teníamos aquí de posible rebote y, bueno, de rebote, de paradilla intermedia, que nos dieron las mediciones. Y, bueno, pues la que estamos ahora trabajando, bueno, pues empieza a estar, que si baja, que si no baja. Vamos a ver si baja, vamos a ver si baja hasta el soporte completo de 37338 aproximadamente, ¿vale? Porque es el punto de pivote, vamos a recordar de dónde sale. No, joder, así malamente lo vamos a ver. Vamos a hacer aquí doble clic y vamos a ver, ¿vale? Es este punto de pivote, cuando subimos, hicimos un máximo, tocamos y de aquí rebotamos y nos ha hecho de zona de soporte anteriormente en toda esta subida, ¿vale? Veis que aquí no pudo, paró y ya tiró. Pues entonces es ahí donde quizás tenga que llegar, no lo sé, noten. La verdad es que decirles que tienes que llegar hasta aquí exactamente. Bueno, de momento hemos hecho mediciones matemáticas, ¿vale? Son matemáticas puras y duras, que es como yo trabajo y como a mí me gustan ver las cosas, siendo realista. Evidentemente, fijaros que tenemos un TP1 y un TP2, ¿vale? En el TP1 paramos, bajamos, justo fuimos al TP2. Hemos intentado volver a pasar el TP1, no hemos podido, pues es probable, ¿vale? Que mañana estemos aquí abajo. Cuidado, no nos engañemos, incluso sin cerrar gap ni nada. Podemos caer hasta aquí. Ahora, vamos a irnos, claro, a una hora. Fijaros cómo estamos en sobreventa, ¿vale? Están aprovechando esta mañana de domingo, ¿vale? Para tirar el precio. Estamos en una sobreventa tremenda en una hora. En cuatro horas ya estamos tocando la sobreventa, la parte inferior de este canal. Con lo cual, lo normal sería, pues que, bueno, pues tuviéramos un pequeño impulso. Pero, a lo mejor, ni siquiera llega más arriba y simplemente se va a la línea roja. Y, bueno, pues venimos aquí, tocamos la parte, el canal que hemos perdido ahora para darle, lo tocamos y seguimos cayendo. Si lo pasamos y lo tomamos como una falsa salida, bien en diario, ¿vale? Bueno, ya veremos a ver. Esperamos que esta salida, de esta manera, es bastante feota, ¿vale? Y, además, tener en cuenta, ¿vale? Esta, justo, si quitamos lo que sería subir las dos velas, ¿vale? Es decir, un 4% más arriba, que sería un 4 y pico en este caso, porque es de vuelta. Es la zona de cierre de gap. Si hacemos eso, pues podría tener bastante fuerza el movimiento de diario para intentar recuperar e intentar retomar el TP1, ¿vale? Si no, si no es así, vamos a irnos irremediablemente a la parte inferior, ¿vale? Esta parte inferior, que, bueno, que tendríamos primero que probar el soporte de los 37338, ¿vale? Esta línea verde que tenemos aquí. Esta parte inferior, que es el TP2, en la zona del TP2, donde ya estuvimos en su momento, que paramos en él, casi lo atravesábamos. Entonces, fijaros aquí, como justo en la parte superior nos apoyamos antes de subir, pues, bueno, pues es otra zona de parada y está entre los 3526 y los 36295 aproximadamente, ¿vale? Entonces, bueno, ahí más o menos en las zonas de trabajo. En cuanto a la dominancia de Bitcoin, evidentemente, de momento, de momento, sigue subiendo, aunque caiga, ¿vale? Para que luego nos vengan con cuentos de que sube la dominancia de Bitcoin, sube Bitcoin, no es verdad, eso es mentira. De momento sigue subiendo y deberá seguir subiendo, evidentemente, tal y como está la cosa. Y, bueno, el total market saliendo a la pasta, ya hemos perdido la zona de soporte. Claro, esto es diario, esto es hoy. Vamos a ver cómo termina el día, que es lo importante. Esto no es cómo empieza, sino cómo acaba. A partir de aquí, tenemos unas buenas pescas, ¿vale? Como dice más de uno, vamos a río revuelto, ¿vale? Vamos a intentar hacer pescas buenas. Tener mucha paciencia, porque es posible, es muy posible, ¿vale? Que en diario tengamos que venirnos otra vez a sobreventa. Si esto es así, fijaros que del punto en el que estamos, que es como esta zona, desde aquí caímos todo esto, ¿vale? Si desde aquí tenemos que caer todo eso, pues nos vendríamos a un mínimo inferior en, fijaros, en 1.445, que esto trasladado al precio de Bitcoin, en diario, vamos a verlo aquí, que aquí quizás lo podamos ver mejor. Esto es semanal, vamos a ver diario, ¿vale? Nos tendríamos que venir justo otra vez a esta zona de soporte, en la zona de 30, yo creo que en 32, más o menos, ¿vale? En la parte superior, que es la línea amarilla que tenemos aquí, 32,218. Si en diario nos tuviéramos que venir a, a ver, aquí, al RSI y otra vez a la parte inferior, ¿vale? Entonces, toda esta caída, como mínimo, iba a representar a esta caída, lo que significa que estamos, como ahí, en la zona de 30, 31, cuidado, ¿vale? Muy atentos a eso. Creo que a partir de ahí sí podríamos empezar un rebote, pero, ya sabéis, yo soy partidario de que tenemos que bajar ahí. No sé si llegará mi Roseline Ancestral, que lleva ahí ya desde julio, no me llegó la mierda, pero bueno, lo que vamos a hacer, a ver si ahora me da la oportunidad de comprarlo, ¿vale? No voy a decir nada y estaré encantado de la vida. Pero hay que ser realistas, ¿vale? Que a lo mejor, ¿vale? La segunda opción, y evidentemente tenemos que ver la parte más positiva de todo esto, vamos a verlo aquí, lo vamos a ver más fácil, es que estamos haciendo un mínimo, que pasemos un poquito, podemos venir a la zona de este punto de pivote, o un poquito más arriba, que es donde el final del Golden Pocket, no me importa un sitio con una zona que la otra, o incluso un poquito más abajo, no pasa nada. Tocar aquí, hacer un mínimo superior al anterior, y empezar a subir, luego buscar un máximo superior al anterior. Podría ser, ¿eh? Cuidado, podría ser. Entonces, como las dos opciones son, evidentemente, a día de hoy, y tal y como están las cosas, como está la economía global, eso hay que verlo, ¿vale? Lo más normal es que tengamos un retroceso mayor. Lo normal es que cumplamos, en este canal que tenemos marcado, ¿vale? Cumplamos con, al menos, venir a la parte baja del canal, que todavía no la hemos tocado, tocar de verdad, e incluso podemos hacer una falsa salida, y volver a entrar, y a partir de ahí, pues, seguir con esta pauta plana, para luego reventar hacia arriba, que ya estuvimos viendo en el vídeo de ayer, cómo funcionaba. Si no viste el vídeo de ayer por la noche, te aconsejo que vayas para atrás y lo veas. Por cierto, no te has suscrito, dale al campanita, y porque es que me lo está diciendo esto, o sea, el Bitcoin es muy listo, si oye Bitcoin, digo yo, y el Bitcoin también es muy listo. El Bitcoin es un cabroncete. YouTube es muy listo, y te dice, eh, aquí se te suscriben, no se te suscriben, joder, has suscribido, hombre, que no cuesta nada. Bien, vamos a ver si aquí en la dominancia vamos a la parte superior, a lo largo de la semana, y bueno, pues veremos más caídas de las altcoins, eso que nos quepa duda. Por otra parte, bueno, hemos dicho que el total ya hemos perdido zona de soporte, vamos a ver si la recuperamos en el día del o no, si aquí se forma al final del día un martillo, pues bueno, sería otra cosa. En el lado de las acciones tokenizadas, oro, oro está plano, está esperando el normal, aquí arriba, veis que ya es el tercer día plano, esperando a ver qué narices pasa con los mercados. Tienes, se está, se está comprimiendo, es decir, está aquí, papá, 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 fijaos que el viernes hubo un montón de volumen, el sábado ya hubo volumen, hoy y domingo está todavía, para ellos normal, pero todo este volumen, ¿vale? Está ahí comprimido, en cualquier momento va a hacer ¡BIM! A ver, sí que, bueno chicos, pues eso ya cada uno que vea lo que quiere ver. Bueno, FTT, pues aquí como todas las altcoins, sea mejor, sea peor, si está, tenemos el mercado rojo, 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 que te la cojo, fíjate, ¡WALA, WALA! Todo rojo, todo rojo, hay dos cosas verdes, ¿vale? Que tenemos los longs, los shorts de Bitcoin, la volatilidad, madre mía, la volatilidad subiendo, y, ¿qué más hay verde? DOT contra el BNB, Polkadot, increíble, es lo único que hay verde en el mercado, el resto está todo rojo, Jesús, y luego, claro, contra el Bitcoin, pues SIS, ya ha saltado la alarma RSI que pusimos ayer, que es la que acabamos de ver en la entrada, ahora nos falta, ¿qué nos falta? La alarma de precio, es decir, ya, ve, no nos vamos equivocando mucho, que el precio tenía que caer, yo creo que la línea de 200, ahí es donde yo voy a hacer mi primera compra de SIS, ¿vale? Para que veáis cómo se planifica, esto, ya llevamos tiempo con esto, ¿eh? Llevamos cuando pusimos las alertas, cuando estábamos en la zona superior, o sea, que por lo menos en enero, pusimos las alertas que nos han ido avisando, ¿vale? Para que veáis cómo se planifica una entrada, cómo es lo ideal planificarla, entonces, yo en la media de 200, más o menos, seguramente un poquito por arriba, por si acaso, compraré un poco, ¿vale? Que luego sigue bajando a la línea de tendencia, pues haré un punto intermedio, y la línea de tendencia compraré otro poco, y ya está, he dicho poco, es decir, si voy a, si yo tengo un presupuesto, a lo mejor, de 600 euros, o de 600 dólares, ¿vale? O de 60, me da igual, yo cojo, y cuando llegue aquí, compraré 10, cuando llegue a la mitad, voy a comprar 20, es decir, el doble de lo que tenía, ya tengo 30, y cuando llegue a la línea de tendencia, compraré otros 30, es decir, el doble de lo que tenía, o la misma cantidad, estoy duplicando, ¿vale? Con lo cual, mi punto de entrada baja, y ya está, que no se cumple este, bueno, tengo el anterior, no importa, da igual, por muy buena, muy mala que sea la entrada, si solamente se cumple esta, con que se cumpla esta, nada más, ¿vale? Y se dé la vuelta, es un 90%, es una barbaridad, entonces, si tengo 100 o 10, y de 10 tengo ahora 9, más en mi bolsillo, oye, yo creo que no está nada mal, ahora, esto extrapolarlo, decir, no voy a meter aquí todo, es una auténtica locura, voy a meter un 10% de lo que tengo, es una auténtica locura, así no se hacen las cosas, ¿vale? Yo os lo digo, luego cada uno, que haga lo que le salga del vino, evidentemente, el mercado contra el Bitcoin, está un poquito más verde, es normal, Bitcoin bajando, pues algunas altcoins, que puedan tener un pelín de más de fortaleza, están aprovechando para rascarle un poquito de dominancia, pero muy poquito, un poquito de dinerito, ¿vale? Y que tenemos aquí, pues evidentemente, las Stellar, tenemos un Steam, tenemos Doge, también por aquí un 1.42, los Live Digates, dinero gratis, tenemos Tron, Solana, KMD, Storch, Atom, fígalos, ¿vale? Entonces, todas estas que están demostrando esta fortaleza, los Ripple, también están aquí, bien, bueno, unas poquitas en cero, y luego ya el resto todo muy rojo, muy rojo, muy rojo, pero con bastantes menos perdidas que contra el dólar, esto es totalmente normal. Así que, bueno, vamos a ver cómo se desarrolla el día, nada más por ahí, pasan un buen domingo, no estoy demasiado pendiente de esto, porque, bueno, en cualquier momento, puede darse la vuelta, yo espero que pueda venir inclusive a la parte inferior, o incluso al soporte, ¿vale? Y luego darse la vuelta, o desde donde está ya, darse la vuelta, no tiene mayor historia. Para esto están las matemáticas, veis cómo justo se paró aquí, ahora está intentando tontear esto en esta zona, y, bueno, pues si no nos mienten las matemáticas, en la zona Golden Pocket, es donde tiene que hacer, y darse la vuelta, por lo menos hasta la media de 200, una vez perdida la media de 200, es la que hay que batir. Entonces, esa es la historia, es decir, ahora mismo, hasta los 40.000, que es la clave, y bueno, y recuperarlo psicológicamente, es importante, porque es un nivel psicológico importantísimo, es un número redondo, con lo cual, es muy importante recuperarlo. Así que, chicos y chicas, como digo siempre, invertir con mucha cautela, y que la paciencia, os acompaño. Os acompaño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!